Este es sobre todo para ustedes amigos Si sienten esa necesidad de pedirle perdón a su pareja Dígaselo con esta canción Así Yo no puedo ser así Te necesito amor para pedirle perdón a su pareja Te quiero mi amor porque mi alma sufre Y tú no eres mi amor Y mis noches más Te quiero mi amor Yo renunciaré A vivir sin ti Te quiero mi amor ¡Feliz amor! 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 ¡Feliz amor!